bienvenido mi gente a un nuevo video de ciponline.com el día de hoy les voy a mostrar cómo cambiar la batería a un airtag este airtag yo lo compré si no me equivoco el 30 de abril de 2 del 2021 perdón el 23 de abril del 2021 me hicieron el envío el día 30 cuatro días después y a la fecha ya se cumplió un año que yo tengo con la batería directa todavía la batería funciona voy a hacer una prueba breve funciona cada vez que yo me lo acerco al alerta con otro teléfono con el pixel por ejemplo él me suena para que obviamente se sepa que hay otro teléfono cerca del airtag y eso es un claro indicador indicador de que la batería sigue bien pero para hacer este vídeo yo he decidido cambiarle la batería la batería de referencia que se usa es la 20 cr 2032 es una batería muy común en equipos que son pequeños incluso en algunos relojes y vamos a hacer entonces el cambio de esta batería para ver que el airtag funciona vamos a find my aquí en find my dentro de los dispositivos que tengo voy a elegir ítems ahí está el airtag y voy a hacer que suene ahí está sonando entonces voy a quitarle la batería es en sentido opuesto a la manecilla de reloj así que tenemos que presionarlo de esta forma presionamos y movemos ahí se le quita la tapita pueden ver cómo estén los ganchitos metálicos y en qué en qué sentido usted tendría que desplazar su alta que quitamos la batería de fábrica alerta que trae una batería panasonic cr 20 32 de 3 voltios hecha en indonesia es la que trae de fábrica yo le quito inmediatamente a la basura y vamos a instalar la nueva ok algo muy curioso que he ido viendo últimamente es que las baterías eso con tijera que se quita cada vez más de ellas están trayendo este logotipo aquí que se ve aquí detrás es el logotipo no se está que hay más o menos se ve bien que indica que estas baterías tienen un mal sabor en la boca para evitar que los niños se lo metan a la boca y que lo escupan así que eso es algo muy curioso que lo descubrí hace como un mes y Bueno aquí hay que encontrar el truquito, el truquito está aquí. Ahí está, el AirTag con su batería puesta y venimos aquí y ahí aparece inmediatamente. Así que ya saben si tienen problemas con el cambio de la batería del AirTag es probablemente el tipo, el modelo de la batería no es 100% el correcto. Espero que el video le haya sido útil, si les gustó el video dale like, comparta si usted cree que le puede servir a alguien más. No olvides suscribirse a mi canal para más videos de este tipo, hasta la próxima.